No me han dado malas, yo no me he encantado Pero que la gente se la FIJ ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me decían? Bueno, porque sabe que nadie se la FIJ No me ha dicho que la FIJ No me decía mucho Pero a mí se cuente Aún se me acordó de la sobri de religión Pero a mí se me dieron a ver A ver si me la fue por uno ¡Ah! No me he dicho que la FIJ Pero bueno, vamos a empezar a tener amor Gracias por ver el video. Gracias. 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 Backdoor. Gracias. 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 Gracias.